19, otro camión de novillo en pista, son 19, revolvemos que lo vean. Revuelva que lo vean, unos novillazos, son 19 los que tenemos en pista, vamos Ligerito. Vamos Ligerito, lindo lote, son 19 los novillos, vamos, revuelva, oferta y precio, cuánto los novillos, cuánto, Ligerito, cuánto, oferta y precio, cuánto los novillos, cuánto, Ligerito, qué ganadaso, 19, un camión de novillo, atención, oferta y precio, cuánto los novillos, cuánto, Ligerito, cuánto valen, cuánto los novillos, cuánto, oferta y precio, cuánto, 5,80, me dijeron para arrancar los novillos, 5,80, 8,80, 5,80 en 580 dólares de oferta, quién dijo yo, y le arranco 5,80, que bien razonable, los novillos, 5,80 en 580 dólares de oferta, 5,80, 8,80, 8,80, 5,80, no hay 80, 78, 75, vamos, oferta en sin miedo, algo parecido, vamos, 75, 72, 70, 5,5 oferta, muchas gracias, vamos, 5,5 en 550 dólares de oferta, 5,5 y medio, y medio, y medio, y medio, 5,5 oferta, adelante, Adelante, 5.50, en 550 dólares de oferta, 5.50, y medio, y medio, 5.50, oferta, 5.50, en 550 dólares de oferta, adelante, 5.50, comprometida la venta, ahora es 5.50, en 550 oferta, 5.50, y medio, y medio, y medio, y medio, 5.50, todos tranquilos que no, los mejoran, los dejan, 5.50, en 550 dólares de oferta, 5.50, y medio, y medio, 5.50, revuelva que lo vean, están distraídos, 5.50. 5.50, 5.50, 5.50, 5.50, oferta, 5.50, en 550, son 19, excelente, el lote de novillo, 5.50, en 550 oferta, 5.50, y medio, y medio, y medio, y medio, y arriba, ¿qué hago? 5.50, en 550 dólares de oferta, está con ganas, sale un tirito, no, 5.50, en 550 dólares de oferta, 5.50, en 550 dólares de oferta, 5.50, y medio, y medio, y medio, y medio, y medio, 5.50, que no, los mejoran, los dejan, los vendo, 5.50 de oferta, 5.50, 5.50, 5.50, una, 5.50 de oferta, 5.50, y medio, y medio, 5.52, 5.52, y 2, y 2, 5.55, 5.55, y 5.55, en 555 dólares de oferta, 5.55, en 558, 5.58, 8, 8, 8, 5.58, en 558 dólares de oferta, 5.60, 5.60, 6.60, 6.60, 5.60, 6.60, y no lo han empezado a mirar, estos lotes de novillo, 5.60, 6.60, en 5.60 oferta, ahora 5.60, Joaquín Novatulla, 5.60, en 5.60 dólares de oferta, 5.60, 0.60, Juan, tampoco, 5.62, 5.65, de Joaquín, 5.65, Novatulla, Juan, ahora, 5.68, 5.60, 8, en 568 oferta, 5.68, lo cierro, Joaquín, 70, 5.70, 7.70, en 5.70 dólares de oferta, excelente, el lote de novillo, 72, 5.72, y 2, y 2, 5.72, en 572 dólares de oferta, 5.72, 2, le cabe plata, Joaquín Novatulla, 5.72, 5.72, 5.72, 2, ahora, 5.72, en 5.72, 5.72, 19, los novillos, 5.75, Juan, Novatulla, 5.75, en 5.78, 8, 5.78, 8, 5.78, cierre, Joaquín, 5.78, 8, decide que lo cierre, 5.78, y vemos qué pasa después, 5.78, 8, 5.78, 5.78, 8, 5.78, dólares de oferta, 1, 5.78, 8, 5.80, ahora voy de a uno, Juan, 5.80, en 5.80, en 5.80, dólares de oferta, 0, 80, 5.80, 8, ahora le hago caso, decirle, 5.80, en 5.80, acá el arranque, sin lugar a dudas, este ganadazo, 5.80, en 5.80, dólares de oferta, 80, 80, 80, una vez, 5.80 de oferta, 80, 2 veces, que no, lo dejan, lo vendo, 5.80, que no, dejó, marchó, lo coloqué y lo vendí, por él espero, gracias, se fue y lo vendí. ¡Gracias! ¡Gracias!